Nos vamos al cine, cazurrines. Titanic 3D. Tras el éxito de Avatar, James Cameron planea convertir su éxito a película anterior, Titanic en 3D. La versión 3D de este oscarizado drama está programado para estrenarse en los cines en abril de 2012, coincidiendo con el 100 aniversario del hundimiento del buque en 1912. Me alegro de verte. La fría luz del día nos cuenta la historia de un agente de bolsa, de Wall Street, que se va de vacaciones a España con su familia. Sin embargo, ésta es secuestrada y él no solo se ve envuelto en una conspiración gubernamental, sino que a desentrañar un oscuro secreto relacionado con su padre para de esta manera salvar a sus seres queridos. ¿Qué está pasando aquí? Te debo una explicación. Grupo 7 es una película policíaca de acción e intrigas criminales, de persecuciones y arrestos. Pero qué olfato tenéis, coño. Pero también un drama de lealtades y mentiras de un grupo de hombres arrogantes y desvalidos. Su modus operandi, violencia, coacciones, mentiras y medias verdades. Todo vale.